Desde hace más de 40 años, en México se conmemora el Día Nacional del Libro como una forma de hacer conciencia entre la población sobre la importancia y beneficios de la lectura. José Tlachi nos informa. En noviembre se conmemora el Día Nacional del Libro y desde la Biblioteca de Ciudad Universitario II, platicamos con la comunidad universitaria, quien nos dice sobre la importancia de cultivar este hábito entre las personas. La fecha elegida para esta conmemoración es el 12 de noviembre, mismo día del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, una de las figuras más representativas de la literatura de nuestro país. En este mes estamos conmemorando el libro, que es una herramienta que nos ayuda a aprender, pero también nos acerca al mundo, nos conecta con otros y otras, con otras geografías, con otras historias, con otras emociones, nos hace sentir parte del mundo, y eso nos ayuda a acercarnos a este cúmulo de conocimiento de la humanidad que está al alcance de nuestras manos cuando entramos a una biblioteca y tomamos un libro. De acuerdo con datos del INEGI, en México se leen, en promedio, 3.2 libros al año, cifra que ha sido la más baja en los últimos seis años, de ahí la importancia de hablar de este tema. Y en bibliotecas en CEU tenemos muchas opciones, hay narrativas contemporáneas, hay historias de hace muchos años, tenemos divulgación científica, y todas esas historias y todas esas formas de contar y narrar la vida y las experiencias es lo que conmemoramos. Yo considero que es importante la lectura porque ayuda al conocimiento y a tener una mejor vida. Mi libro favorito en arquitectura es el NUFER porque trata mucho sobre los tipos de proporciones, cómo se deben de construir los espacios dentro de cualquier edificio. Entonces yo considero que es algo fundamental que cualquier arquitecto tiene que leer. Mi libro favorito es El jardín de las mariposas. Trata de unas chicas que son secuestradas y que son tatuadas con alas de mariposa y el secuestrador pues es un loco que las encarcela. El libro que he leído recientemente es uno que se llama Fugitiva. La verdad es muy bueno, habla de una chica que se ha perdido en Londres y come su travesía estando ella sola y tratando de sobrevivir ya que ella solita escapó de su casa. Es importante el hábito de la lectura y te ayuda a conocer varias cosas sobre ámbitos diferentes como la ciencia, ciencia ficción, matemáticas y diferentes aspectos. No importa si son libros electrónicos o físicos, la lectura es muy importante. ¿Y tú cuántos libros has leído este año? En cámara Jonathan Reyes. Para Informativo Buap, José Tlachi.